Enfoque en la voz de los que son noticia. Saludos, un fuerte abrazo y les agradezco por seguirme durante esta competencia. Como en esos encuentros, una vez más puedo solamente expresar mi profunda vergüenza, mi gran dolor y mi sincera petición de perdón hacia todas las víctimas de abuso sexual. Tuve grandes responsabilidades en la Iglesia Católica, pero mi dolor es aún mayor por los abusos y errores ocurridos durante el tiempo de mi mandato en los respectivos lugares. Cada caso de abuso sexual es terrible e irreparable. Hoy el hijo del presidente vive en una casa de un alto funcionario con el que Pemex tiene contratos y que en ese periodo le ampliaron contratos por 109 millones de dólares. No estamos hablando de cosas menos, o sea, a ver, que se investigue, que se aclare. Y en Estados Unidos se va a investigar porque hay una ley que es la FCPA, que es una ley que investiga actos de corrupción en el extranjero. Es una ley internacional justo diseñada para que las empresas norteamericanas no cometan actos de soborno. Y esa ley es muy estreita. Y en este caso fue bajo el amparo del que yo hice la denuncia. Y especialmente en países con altos estandarios de corrupción como México. Hace ocho días, todavía hace ocho días, se mantuvo tranquilo. Incluso oficialmente me reportaron que bajó drásticamente el índice de homicidios y también los índices delictivos en varias cosas, en robos. Pero pues con estos, imagínense, 10 cuerpos, pues la verdad sí es algo de alguna manera preocupante. Y todos lo sabemos y lo ha dicho el mismo gobernador. Es parte de las reacciones que se están haciendo a las acciones de este plan. Enfoque en noticias. Claridad en información.